Este y el otro va, o para lotificar está bueno para mí. De aquí hasta allá. Ah, sí, ahí no se llena digo yo. No, pero ¿cuánto te piden ahí? Ah, bien vos, te piden de algo de bien. No, dos mil que tal. ¿Cómo es que el bien te compra todo ahí va? Ven, este mes tú puedes comprar hasta lo que vos querás, donde vos querás. Ah, pero no hay todo lo que uno pueda comprar también. Muy antes vendían a cincuenta mil la manzana, hoy nada. Ah, pero cincuenta mil era como que tuvieras medio. Yo ya tenía mil hoy, ¿qué es eso? Ya lo imaginaba. Vaya, le comprarte a la brisenda y determinar. Mira, no tengo nada. Como tío, me ves, les cambias uno. Pero te pregunté a Jucho que dónde sacó tan. Pero tal vez era para su almuerzo, digo yo, ¿verdad Jucho? No, yo ahorro que son, ¿para qué más manches uno de mis doscientos, trescientos a la quinceada? Tengo ya guardado. ¿Apargadito? Sí, apartado, libre. Es cierto. Si es que no tengo que tener algo ahí porque cualquier necesidad. Cualquier necesidad o emergencia. Ahí estamos. Bueno, estos audios que están aquí solo medio los escuché, pero son para Celia. Dios me lo escucha bien, bien. Yo solo medio escucho para quienes son. Espero ponerme un buen. No importa, que se les sea bueno, hermano, bienvenido. Bienvenido, porque es bueno que los suscriptores se los... Que tomen en cuenta también que palabra, trae palabra y respeto. La persona que respete se le da respeto y la que no, pues también. Sí. Se le devuelve. Se le devuelve la piedra a uno. Sí, sí. Bueno, aquí así es. Hasta a mí me ponen audios. Sí, cada día se usa alguno, ¿ah? Me pongo audios porque a mí me los mandan. Y si no los pone uno, luego dicen que sí, que uno no los pone, que no sé qué. Es cierto. Y entonces, sí. Vamos a escuchar, a ver qué dice. Hay uno de 2.30, uno de 3.00, uno de 1.18. A ver si nos da tiempo de ponernos todos. Si no, pues, solo los que se puedan. Si no se pueden, solo es de 2.36. Y luego, a ver qué dice Celia. Porque no sabemos qué es lo que dice. Es cierto. Hola, Brian, ¿cómo está? Buenos días. Como siempre, a mí me gusta escuchar y ver los videos de ustedes. Cuando vengo en camino, en una hora me vengo escuchando los videos de ustedes, viendo que el video hay que todo. Y desde ahorita, desde de buena mañana, hago yo bloqueo mismo. Sí, lo tengo en cambio. Pero aquí es un video que le entregamos. Y ahí le entrega un regalo a Celia. El regalo que a Chino le tocaba que darle a Celia. Y la verdad, Brian, me cae mal. Antes, me caía en Celia. Pero cada vez que les miro las actitudes a todos, créanme que a veces ya ni ganas de ver los videos me dan donde hacen algo. Y la actitud de la gente, el grupo, a veces, y a veces digo, sale esta persona ni lo voy a ver el video. Y así a veces ya me cae mal. Pero sí, no me gustó esa actitud de Celia. De haber rechazado el regalo de Chino, entregárselo a María. Eso no se hace, dígale a Celia. Eso no es de una persona correcta. Actitud más horrible. Aunque ella diga, y si ya me gusta, yo no puedo aceptar. Ah, la dinerada. Como que viviera en una gran mansión. Y cómo vive. Qué se cree, digo yo. Qué se cree. Como que ella fuera, ah, que solo cosas, como que solo Gucci. Ante ese, eh, solo bolsas Gucci. O, 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 o todas esas marcas que hay. Como que solo esas marcas usara ella. Ay, es que, créanme que esa actitud, dígale que me cayó como patada en el culo, dígale. Qué horrible se vio eso. Y, 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 y ojalá que se fuera ya de los videos, porque me cayó mal que hagan de menos a la gente. Eso sí lo odio yo, porque hizo de menos a Chino lo que le regaló. Uno debe de apreciar y dar gracias lo que le regalan. Eso es una bendición. Pero ya ahorita en adelante no creo que le vengan más bendiciones a ella por su actitud. No me gustó. Para nada me gustó. Bueno, terminó el primer audio. Van cinco, ¿van para el otro o no? No, a ver, píjese ahí. Ah, bueno. Si quieres escuchar al otro, ahí lo paramos. Pues son tres, faltan tres. A ver, solo escuchamos esto. Son tres autos. Son tres autos. ¿Cuál es el más cinto o el último? No, ahorita es el otro que viene, el más grande. El segundo. ¿Encuchamos al otro o más? Yo no sé. Y no, si él lo hace es por complacer a las personas. Pues a mí me da igual. No hubo algo que quiera decir. En primer lugar, yo soy a como soy y a mí me pelan los dientes, la calavera le agrade a quien le agrade. Mi modo, así es. No vivo en casa de lujo y con orgullo le tengo que decir a esa mujercita que está hablando. Ella no ha portado pero ni un granito de decir de dónde vivo ni nada de eso. No tengo cosas de lujo ni lo que uso. Y además, de que ella no es mi madre para yo quererla agradar a ella. A mi madre sí hago hasta lo imposible por agradarla con una pequeña cosa. Y de ahí para allá, como le vuelvo a repetir, no es mi madre para yo poderla agradar con lo que yo hago. Mi modo, así es. Y si no le gusta, pues de igual manera, ella no me está manteniendo a mí. Y si quiere que mande lo que quiera mandar, no me está quitando la canilla o me está poniendo ciega. Puede estarse desgaleando ahí, mandando a alguien. A mí me da igual. Como le vuelvo a repetir, yo si tengo, compro lo que a mí me gusta. Y si no tengo, pues tampoco mis lujos. Y si yo tuviera mi dinero, y cuántas veces que diga ella, cuántas veces se haya mandado ayuda para mí, para que ella esté abriendo la boca. Eso es lo único que puedo decir. Y como le vuelvo a repetir, las personas que quieren respeto y tratan con respeto, así son respetadas. Y las que no, pues que se aguanten también. Y cada quien tenemos su carácter. Tenemos carácter de buena manera y carácter mierda también. Un minuto de silencio. ¡Blu, blu! Me acordé ahorita cuando estaba tocando, ni mierda podemos tocar. Tiene un caixón, ¡tri, nada más! Vamos a revisar los dos chibonales a la madera y a esto. ¿Verdad que es madera de hormigo? Tiene un caixón de hormigo, porque es increíble. Pero es prohibido, acá los palos ya los tenemos acá. ¿Es prohibido? Pues sí, ¿por qué? Porque es a la marina. Esos ya son palos ya. Son esos palos y así que se hagan y todo eso ya. ¿Verdad cómo estás ahí, va? No, soy vivo, está en una ceja también. Bueno, yo no sé qué realmente dice el otro, muchachos. Tal vez viene algo para mí también. ¿Verdad? Para todos, para la piedra. Y no es para que usted lo sepa, Brian, pero yo aquí en mis trabajos, tengo un trabajo de 20 años ante una señora. La niña tenía dos añitos cuando yo entré a trabajar, ahorita ya tiene 21 años. Y yo siempre le llevo a su regalo de Navidad a la niña o cumpleaños. Pero mire, personas adineradas, bien agradecidas. Bien agradecidas, Brian. Ellas nunca han menospreciado el regalo que yo les he dado y hasta la fecha le sigo yo dando sus regalitos a la niña. Bueno, yo le digo niña porque para mí es una niña todavía. Ya tiene 21 años, pero yo comía prácticamente la cría, pues. Y ahora, después de haber empezado de ahí tres añitos de cuatro, tres y un año, la nena. Y les traje su regalo de Navidad. Hubiera visto el niño, ¿sabe hasta qué me dijo el niño de tres añitos? Gracias, Anavela, por haber limpiado el piso de mi cuarto y el regalo que me diste. Entonces, me gustó mucho. Yo no me desprecio lo que me regalan. Y lo guardo, y ahí lo tengo y lo uso. Y por eso mismo, mire, Brian, yo he recibido unas grandes, pero unas grandes bendiciones, Brian, como usted nos imagina. Porque yo no me desprecio todo lo que me regalan, aunque sí sea lo más mínimo. Y a qué se cree, digo yo, esta mujer, esta Celia, créanme. Ay, no sé, es que con Dios que si yo la tuviera de frente, yo sí le dijera a sus dos, tres. Yo, toda la vida allá en Guatemala tuvimos, mis hermanos todos tuvimos, nos criaron como muchas cosas. Y ninguno de mis hermanos, y menos yo, menospreciábamos cuando nos llegaban a regalar algo. Ella ha dicho que no le gusta cartera y si no la va a usar, ¿para qué la va a tener ahí en su casa? Sí, pero lo mismo dijo con estufa también. Entonces, mejor prefirió dárselo a la María, que ella lo va a usar, pues. Pues sí, ¿de qué me sirve andar con cartera de marca colgada en el cuerpo? Y si no cargo ni cinco centavos, para andar luciendo algo, ¿y cómo le vuelvo a repetir? Que sea el teléfono. ¿A ella qué le duele? ¿Acaso ella se la compró el chino? Yo cargo mi billetera solo con los papeles. Ahora, si tanto le duele, que venga ella, que el chino le regale. A mí me da igual cómo le vuelvo a repetir. Si está enojada o está contenta, no es ni mi madre. Por mí se puede ir donde bien se pueda ir. Y si le cae mal tenerme enfrente, agarre un martillo o una piedra y pégale donde me está viendo. Perdón. Y este está viejito. Y este está viejito.